Como se trabaja en Cartagena y como se trabaja en el campo de Cartagena, no se trabaja en otro lugar del mundo. Y eso es lo que tenemos que decir alto y claro, y tenemos que transmitir en foros como este, de expertos, de profesionales, que analizan todas las buenas prácticas en todo el mundo y que lo ponen en valor porque aquí se está trabajando muy bien. Y sobre todo, los esfuerzos que están haciendo nuestros agricultores para ser ejemplo y para hacer compatible uno de los temas que saben que se está utilizando para criminalizarles, como es la recuperación del mar menor. También, sin complejos, decir en este tipo de foros, alto y claro, que nuestra agricultura precisa, tecnificada, sostenible, es compatible con la recuperación de nuestro mar menor. Porque en nuestra tierra el agua es futuro, más que en ningún otro lugar, es crecimiento, son oportunidades y es empleo, vamos a seguir defendiendo, vamos a seguir luchando y vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestra mano para que no se cuestione más ni se ponga en peligro el trasvase Tajo Segura. El trasvase Tajo Segura es irrenunciable en nuestro país y, por supuesto, en la región de Murcia. También, como no puede ser de otra manera, en Cartagena, donde saben utilizar mejor que nadie el agua del trasvase Tajo Segura. Por eso, ya les anuncio que durante los próximos meses sacaremos una convocatoria de más de 14 millones de euros en ayudas para modernización de regadíos, para mejorar infraestructuras que utilicen agua depurada, también para mejorar la eficiencia energética, en resumen, para optimizar un recurso muy valioso y del que mejor provecho se saca en la región de Murcia. Contrariamente, creo que somos una de las regiones donde el agua es más cara de todo nuestro país y lo que estamos viendo es que realmente es un recurso necesario para la vida y, por lo tanto, tenemos que pedir a la sociedad que seamos solidarios y que si Murcia es la huerta de nuestro país, necesitamos agua para poder seguir adelante. Nada mejor que la región de Murcia para hacer este congreso, donde el regadío tiene un importante valor, es un pilar de la economía de la región de Murcia y donde, además, un elemento, como son las balsas, que han sido también motor y muy importante para la modernización de regadíos, pues es una región que representa el número de balsas que hay en esta región es muy importante, con más de 15.000. En el que determinados sectores se empeñan en crear una diferencia en lo que, para mí, es complementario, es decir, dos conceptos que son complementarios, agricultura y sostenibilidad. Y afirmo algo más, y ahora lo demostraremos en el Congreso, y hablando un poco de la patria chica de uno, estoy convencido que las claves para la agricultura del futuro ya una buena parte de las mismas ya se están desarrollando en el Levante y que o la agricultura del Levante es sostenible o será muy difícil pensar en agricultura en el futuro.